Hola mi gente de Cultivando el Campo Hoy estamos en esta chontera Como pueden apreciar Bueno hay una Seguidora del canal que ya no le gusta Que yo hable de tomate chonto Que Que hable de otro cultivo Que ya está aburrida del cultivo De chonto, entonces pues yo le quiero contar De que mi experiencia No es que no sepa de los demás Cultivos, yo sé De los diferentes cultivos Sé de cebolla, sé de habichuelas, sé de frijol ¿Qué más? Sé de cebolla cabezona Sé de alberja Y de otros cultivos Pero en sí en sí Pues yo estoy cultivando En este momento pues El tomate chonto, bajo invernadero Entonces se me dificultaría Si no cultivo los otros Productos obviamente pues No voy a Voy a tener En qué basarme Para poder hablarles acerca De los tratamientos Y de las enfermedades Recordemos que estos son Células vegetales Que se alimentan De los mismos nutrientes Que son fósforo, nitrógeno Potasio Zinc, hierro, manganés O molepten A diferencia de los otros cultivos Pues recordemos que lo que nosotros Vamos a cultivar son tomates En otros cultivos pues Hay muchos cultivos de hortalizas Que solamente se basan en Por lo menos la zanahoria La papa Las de hoja verde Que son las lechugas La selga La espinaca Esas son Vérduras que más que todo Se comercializan Es como para consumir La hoja verde Entonces pues Una célula vegetal Pues se alimenta De lo mismo que se alimentan La célula del chonto Con diferencia De que De que De que De que el rendimiento Es más alto ¿Listo? Entonces Vamos a hablar algo Acerca de las enfermedades Y vamos a hablar Acerca de la nutrición La nutrición de este cultivo Se está basando En nitrógeno Fósforo y potasio Magnesio y calcio Y elementos secundarios Como lo es El hierro El zinc El manganeso Y el molepteno Son micronutrientes Que necesita la planta Para producir enzimas Esenciales Para la nutrición Y para el desarrollo De los frutos Entonces El calcio Como tal Le da Dureza y firmeza A los frutos El boro Ayuda a la polinización De la flora A la formación De flores Y a la formación De frutos Para que no se vayan A carrejolear El zinc Es muy importante Ya que le ayuda A la planta A endurecer Paredes A formar flor A formar raíz Y a mover el fósforo Ya que el fósforo Y el zinc Pues son aliados Y trabajan casi En bloque El hierro Como tal Le ayuda a la planta A mantenerse verde El molepteno Ayuda a que el nitrógeno Se mueva mejor Dentro de la planta Y se pueda convertir En aminoácidos Y en algotrolutrientes El silicio Ayuda a endurecer Paredes Celulares Y también Hace que la planta Produzca fitolepsinas Las fitolepsinas Son sustancias Que la planta Genera naturalmente Dentro de la planta Para defenderse De ataques De patógenos Ya sean Hongos O bacterias El magnesio Es el que le da El color verde A la hoja Y ayuda al movimiento Del potasio También Entonces es muy importante El nitrógeno Está presente En todos los estados Del cultivo Desde el inicio Hasta la producción Y hasta que se termina La planta Estamos viendo La calidad de la planta El tamaño de la planta Y vemos la carga De los frutos Pues muchas veces En un cultivo De tomate Pues lo interesante Son los frutos La carga Que tenga Nuestro Nuestro material Pero siempre La planta También es muy importante Si nosotros Tenemos una planta Bien nutrida Una planta Excelente Los tamaños De los frutos Van a ser Más grandes Que es lo que Necesita el mercado Colombiano El mercado Colombiano Por lo general Siempre va a manejar Es frutos grandes Entonces Los que más valen Aquí en Colombia Son los frutos grandes Y si no tenemos Frutos grandes Pues obviamente Va a ser un tomate Parejo Un tomate riche Que no nos lo van a pagar A un buen precio ¿Listo? Estamos haciendo Oficaciones De nitrógeno Fósforo y potasio Calcio y magnesio Por lo general Estoy trabajando Son seis mil plantas Entonces estoy trabajando Dos kilos De nitrato De potasio Y dos kilos De triple 20 En una semana Estoy trabajando Un día Nitrógeno Fósforo y potasio Y al siguiente día Estoy aplicando Nitrato de calcio Y al siguiente día Volvemos a nitrógeno Fósforo y potasio Y al siguiente día Volvemos a El magnesio Entonces Estoy trabajando Por medio Lo que es el calcio Y el magnesio Y el nitrógeno Y fósforo y potasio Pues más veces Se aplican en la semana A nivel foliar Estoy trabajando Bioestimulantes ¿Cuáles son los bioestimulantes? En nuestro cultivo De O en la agricultura Los bioestimulantes Son sustancias Organominerales ¿Qué quiere decir? Que hay presencia De moléculas orgánicas Y moléculas inorgánicas En sí Estamos hablando De las citoquininas Las gibrelinas Las ausinas ¿Qué más? El ácido gibrelico Fitormonas como la ANA El ácido endolbutírico Aminoácidos Los aminoácidos Favorecen la planta Una mejor absorción De los nutrientes Menos desgaste energético Y la planta va A estimularse mejor Positos de potasio También Muy importante En el desarrollo De nuestras plantas Entonces Quería mostrarles esto Yo estoy realizando Aplicaciones sanitarias Cada ocho días Que es una mezcla De fungicidas Y bactericidas E insecticidas Y en lo personal Pues yo mezclo Los fertilizantes Mezclo algunos Tres fertilizantes De diferente formulación Para que nuestra planta Se mantenga A nivel radical Es muy importante Hacer aplicaciones Con fertilizantes Con fertilizantes Ricos en fósforo Por lo menos Una vez en el mes Podemos introducir Ojalá Fertilizantes Que tengan Vengan Acomplejados Con ácido Endolbutírico Y fitohormona Ana Que son Citoquilinas Que ayudan A la generación De nuevas raíces Las plantas Empiezan a perder Colores Porque empiezan A perder raíz Y al perder raíz Pues obviamente La nutrición Es más baja Entonces Si nosotros Aplicamos Un enraizante Por lo menos Una vez al mes Vamos a tener Plantas Más verdes Y plantas Mejores Nutridas Que nos van a dar Una carga Más importante Listo Acá igualmente Me encuentro Esta planta De alberja Que está En el cultivo De tomate Como pueden apreciar La del cultivo De alberja Esta alberja Ha sido expuesta A las mismas Formulaciones Que yo le estoy Aplicando al tomate Listo Si ha hecho Aplicaciones Para gota Para botritis Entonces La alberja Pues está También Sumergida En esa misma En esa misma Tónica Del cultivo De tomate Pueden apreciar La cantidad De vainas Que tiene Esta alberja Estas son Las vainas Listo Podemos ver Un pequeño Bordeo Puede ser Casionado Por la carga De químicos O sea La carga De fungicidas Ya que la alberja Pues si la atacan Algunos Algunas Rollas Algunos modos Como la esclerotinia Pero igualmente Y la antragnosis Que es la que le da Aquí al fruto Entonces Los productos Que estoy aplicando Para control De hongos Y bacterias En el tomate Pues están Dando un buen Desempeño A la planta Entonces Si a alguien Le interesa Pues este Es una planta De alberja Que como pueden Apreciar Pues se aclimató Al tratamiento Que se le está Haciendo Al Al tomate Recordemos Que a un cultivo De alberja No se le puede Meter La misma cantidad De productos Que nosotros Le metemos Al tomate Si Porque como es Un cultivo Que viene Muy rápido Y la verdad La verdad En si Pues La producción Tampoco es que sea Muy Económicamente Hablando No No es tan rentable Entonces Si nosotros Le metemos Cantidades De químicos Al producto Puede que La alberja Salga de mejor Calidad Más limpia Más bonita Pero vamos a tener Un sobrecosto Entonces Si tenemos Un sobrecosto Igualmente No lo vamos A sacar La alberja En seco Si es muy costosa Pues a veces Verde también Porque la libra Puede valer Hasta 5 mil pesos En cáscara Pero para obtener Una libra De alberja Pues necesitamos Por lo menos Más de una planta Listo Entonces Si a alguien Le interesa También Entonces aquí Hable algo De la alberja Entonces Es muy importante Cuidar la alberja De la antragnosis Que son unos Ojo de pollo Que llaman Entonces Es muy importante También Entonces Pues Ahí les di ese Pequeño enfoque De lo que Puedo O lo que se De la alberja Esta plata De tomate Es atacada Por un hongo Vascular Como pueden apreciar Tiene hojas Y arruscadas Por deshidratación Entonces Ahí pueden ver Espero que les guste El video Y como siempre Sigan cultivando el campo Un abrazo gigante